Sin atención y sin presupuesto, así se encuentra la unidad de fiscalización y transparencia de partidos políticos. Y es que la posibilidad de darle independencia y recursos se vio estancada luego de una suspicaz y extraña parálisis legislativa provocada bajo el consenso político a pocas semanas de arrancar la campaña abierta. Esto opinan algunos diputados. Bueno, mire, en el Congreso nada se aprueba si no es con la voluntad de las tres bancadas mayoritarias. Ninguna de las tres bancadas mayoritarias tenemos mayoría. Y para aprobar un decreto o de presupuesto o lo que sea, necesitamos votos liberales y votos del Partido Nacional. Entonces, aquí depende la voluntad de estas tres bancadas para ampliar este presupuesto que están exigiendo los de Política Limpia. Desde el Partido de la Estrella Solitaria, poseen una perspectiva más radical y anuncian que en la posible próxima convocatoria harían una insurrección legislativa en caso de no considerarse la petición hecha desde la unidad de fiscalización y transparencia de partidos políticos. Sí, totalmente. De hecho, ya tenemos una moción exhortativa también que va en función de que se le generen los presupuestos a la unidad de Política Limpia porque la bancada del Partido Nacional está en la anuencia de que se le dé de forma inmediata esos recursos porque sí queremos ser parte de esa fiscalización de los recursos ya que nuestro candidato y nuestro movimiento, pues ya se sabe, es autosostenible y él es un gran empresario que no ocupa financiamiento del comandante. El Congreso Nacional se encuentra sumergido en una profunda parálisis. Esto imposibilita por completo poder aprobar la independencia de la unidad de fiscalización y transparencia de partidos políticos. Sumado a eso, sin dinero es imposible poder echar a andar las acciones de vigilancia en los fondos que son utilizados en campañas políticas y por obvias razones al tener combinados todos estos escenarios Poco o nada se podría esperar de este ente en base a lo que tanto se ha criticado en el pasado Para ICN Noticias les ha informado Junior López